Hola mis queridos Libra, bienvenidos y bienvenidas a este su canal, Samy Tarot. El día de hoy te quiero invitar a esta lectura, primero para parejas, luego para soltaros y luego algo sobre tu economía, mi querido Libra. Bueno, el día de hoy quiero que oremos por todas las personas que tienen una necesidad económica, ahora declaremos que el universo les provee ya mismo, si quieres confirmarlo, escribe, de hecho está en los comentarios de este video. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver un mensaje general para ti, mi querido y mi querida Virgo. Si quieres que ore por ti, también escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver qué dice para ti, mi Libra. Te dice, serás llamado a renacer, guau, espectacular, un mensaje especial para ti, mi querido Libra. Es momento ya que te pongas manos a la obra, a iniciar esos nuevos proyectos, que aproveches esos talentos maravillosos que tú tienes y no te quedes más con los brazos cruzados esperando a que te caiga del cielo, porque del cielo ya te cayó. Los talentos, las oportunidades, no dejes pasar esa que tienes ahora en tus manos. Bueno, eres una persona maravillosa y saben que los quiero muchísimo, mis queridos y mis queridas Libra. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestra lectura, primero para las parejas, luego para los solteros y luego para tu economía. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. La puedes llamar y vamos a preguntar ya mismo qué siente por ti tu persona especial. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si tú estás en contacto cero con esa persona que llevas en tu corazón. Qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti. Y esas cuatro cartas siguientes es lo que me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano, cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que tiene unos sentimientos fuertes por ti realmente. Es una persona que ha luchado mucho para estar contigo. Ha luchado mucho porque ha habido una persona, muy seguramente el signo Aries, Leo Sagitario, quien se ha empeñado a meterle chismes a tu persona especial, a decirle cosas. O a ti también, si esto es una lectura en espejo, a decirle cosas, a desanimarlo. Es una persona que está interesado o interesada en ti o en tu persona especial y en que la relación de ustedes no fructifique, no funcione absolutamente para nada. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera lo mejor. Espera que las cosas se solucionen. esperan que tengan, logren ustedes dos tener esa conversación tan seria, tan importante que dice que ustedes dos deben tener. Es alguien que piensa en ti y se sonríe cuando te imagina a su lado, están a su lado. Bueno, y cuando no está contigo muchísimo más, mi querido y mi querida Libra. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad piensa que a ratos te deprimes demasiado, te ves muy triste, muy pensativo, muy pensativa y quisiera decirte Libra, ven, vamos a mis brazos. Yo quiero acariciarte, yo quiero abrazarte, yo quiero protegerte. Pero a ratos tú como que te ves demasiado pensativo, demasiado pensativa y es algo que lo pone o la pone como en alerta, como en sobreaviso. Si tal vez es que tú estás pensando en otra persona, bueno, ya me dirás tú, mi querido y mi querida Libra. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la relación de ustedes se reafirma definitivamente. Te da un giro de 180 grados y tú o tu persona especial o los dos toman la decisión de tomar las riendas de esta relación. Hay esperanza en la relación, hay mucho amor en la relación, en un futuro más bien cercano, cercano. Más bien el problema que ustedes podrían estar teniendo es con las personas de su alrededor. Mucho cuidado con personas de Libro Géminis, Libra y Acuario, también al igual que ustedes signos de aire que como que les van a querer hacer la vida de cuadritos. Van a tener que unirse más, van a tener que llegar a acuerdos ustedes dos y para no dejarse influenciar de estas personas. Tal vez es la familia tuya o tal vez podría ser la familia de tu persona especial. Ahora vamos a ver qué me les dicen sus guías espirituales en este instante. Te dicen, bueno, todos cometemos errores en algún momento. No sean tan duros con ustedes mismos, no seas tan duro tú con tu pareja o que tu pareja sea tan duro contigo porque podría irse resquebrajando la relación de ustedes, de esa pequeña convivencia, de esos pequeños malentendidos que ustedes puedan tener. Recuerden que todos tenemos cosas por mejorar, cosas por engrandecer, cosas por corregir, cosas por aprender. Todos las tenemos y si le vas a decir a tu persona especial algo así, de algo que no te agrade, hazlo con amor, con respeto, con sabiduría, sin limitar sus derechos, sin limitar sus sueños y de la misma manera que tu persona especial también te respete a ti. Esa relación va a salir adelante si ustedes dos miran realmente en su interior de cada uno y de la otra persona lo que es la esencia, no tanto la parte física, no tanto la parte social, sino lo que son realmente ustedes dos. Te dicen que no olviden los sueños, no olviden los sueños que ustedes han tenido, los planes, esos proyectos que tiene uno cuando recién se conoce, de irse a vivir juntos tal vez, o de trabajar juntos, o de viajar, o de tener una familia. No se olviden de eso. A veces los problemas es como que hacen que se forme una nube alrededor, ¿listo? Alrededor de la relación o de cualquier situación y como que nos olvidamos, como que se opacan esos sueños y lo único que le dedicamos tiempo es a solucionar problemas y dificultades que sí hay que hacerlo, tampoco te digo que dejes los problemas y los avatares de la vida olvidados, pero también hay que ocuparse de los sueños. Bueno, hacer una pausa y hacerlo. Bueno, si quieres escribir algo para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para las parejitas. Ahora vamos con mis queridos libras que están solteritos y solteritas, quienes no tienen nadie en su corazón. Vamos a ver qué me les dice a ustedes mis solteritos y mis solteritas. Bueno, hay mucha esperanza, mucha, ¿cómo les digo? Como mucha claridad para ustedes, para poder solucionar un problema, yo diría bastante serio, bastante grave, que se les está presentando a ustedes en este preciso momento. Sí se puede solucionar, sí hay arreglo, pero vas a tener que utilizar armas de conocimiento, digo yo, asesorarte para poder avanzar en esta situación. Todo esto a ti te ha causado demasiada depresión, demasiada incertidumbre al respecto, pero yo te digo que todo eso tiene una solución. Vamos a ver qué sucede con relación a esta situación en un futuro más bien cercano, cercano. Bueno, va a llegar a ti como una luz para poder solucionar toda esta situación. Y eso se tiende a acabar, se tiende a dejar atrás definitivamente. No te digo que vaya a ser fácil, no, no va a ser fácil solucionar ese problema en el cual tú estás inmiscuido en este preciso momento, pero a que lo logras tú, lo logras definitivamente. Así que vamos para adelante, mi querido y mi querida Libra. Muy seguramente hay que dejar cosas atrás, muy seguramente hay que someterse a ese tratamiento que tú tal vez te opones a someterte a solucionar malentendidos. Es muy, muy importante hablar y aclarar las cosas que tal vez estén sucediendo a tu alrededor y que te lleven, no sé, a pelear con otras personas por cuestiones de malentendidos. Te lo digo nuevamente. Mira, sé más misericordioso contigo, no te des tan duro, no te juzgues tanto y tampoco juzgues tan, tan duro a las demás personas. Recuerda que siempre que hay una tormenta viene la calma y si tú logras ver más allá de esta tormenta vas a ser fecundo en cosechas, en hijos, en todo aquello que tú estés queriendo planear. Cuando te digo hijos no se refiere solamente a dos patitas caminando por ahí y los niños que son tan hermosos, no, sino también sueños, proyectos que también pueden ser para nosotros como nuestros hijos, como lo que siempre nosotros hemos estado planeando y soñando. Te dicen también que vas a derrotar la mentira. Wow, esas personas que están queriendo conspirar en contra tuya se van a quedar con los que es totalmente hechos porque tú te vas a dar cuenta de todo. Bueno, y cuando lo hagas por favor no te quedes ahí esperando a que las cosas sucedan sino que actúa para que todo se resulte a tu favor. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos a sacar unas cartitas para tu economía. Vamos a ver, también podría ser economía, estudio, trabajo. Hay cosas que se aclaran con respecto a ese problema, dificultad que tal vez venía desde hace algún tiempo afectándote a ti, pero todo vuelve a ser como antes, me dicen las cartas. También me dicen las cartas que hay que aclarar muchísimas cosas, listo, demasiadas cosas. Hay un problema, algo que ya tiene algún tiempo con respecto a tu economía, estudio o trabajo y que tú has dejado ahí como que las cosas se resuelvan solas. No, vas a tener que hablar y aclarar las cosas. Te vas a enterar de absolutamente todo. También pídele al Arcángel Miguel, vamos a pedirle en este instante, Arcángel Miguel lleva la claridad a este problema, a esta dificultad que tengo en este momento con relación a mi trabajo, a mi estudio o a mis empresas, a mis negocios. Y el Arcángel Miguel te va a llevar esa claridad. Hazlo todos los días para que solicita esa ayuda, listo, para que puedas tener mayor claridad y realmente poder tener solución a eso que tú estás esperando en este instante. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en la próxima oportunidad.